Gracias. 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 Trânsito. ¿Crees que oración en el tiempo? Gracias. Gracias. ¿Estasкими? A continuación. Gracias. 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 de la visión de la vista podemos entender que nos quiere dar a explicar el arquitecto como fue que diseñó este tipo de elemento que sin duda alguna pues fue justificado verdad es justificado porque tiene este tipo de elemento y en la parte en algún lado pues tiene este otro tipo de elemento y también esto que vemos nosotros acá tiene un porqué tiene un porqué de hecho aquí es un ingreso de donde tiene un tipo monumento de donde lo hace más relevante y aparte de eso en la periferia existen también que elementos curvos si ustedes se dan cuenta en la imagen casi todos los elementos son curvos el techo también estoy probando en la periferia estoy probando y que no ok 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 perdón Ok, entiendo que se me escucha bien ahora. ¿Se me escucha bien ahora? Se me escucha bien ahora. Perfecto. Perfecto. Pues les decía que el objetivo de este curso es que ustedes comprendan los conceptos básicos de topografía, geometría, y que sepan cómo aplicarlos en la vida práctica. Entonces, vamos al concepto fundamental. ¿Qué es la fotografía sin darles los aportes de su etimología? La fotografía viene del topos, que significa lugar, y grafía que viene del verbo grafos, que es dibujar o escribir. En este contexto, pues, lo vamos a entender más como dibujar. En ese entonces podemos entender la topografía como aquella ciencia que nos va a servir para dibujar un determinado lugar. Si vamos a un concepto un poquito más técnico, podemos decir que es aquella ciencia, tecnología, o arte, de representación de la supervivencia terrestre. Entonces, más contemporáneamente, hablando allí por el 2013, 2014, se empezó a utilizar homólogamente el término geomática, porque la geomática ya abarca toda la tecnología que actualmente se utiliza para hacer levantamientos no solo topográficos, sino geodécicos. La geomática viene del francés geomática, que significa tierra, e informática, que son todos aquellos procesos que utilizamos para darle tratamiento a la información que obtenemos desde el campo. ¿No se escucha bien? ¿No se escucha bien? ¿No se escucha bien? Me dicen que no se escucha bien. ¿Alguien más no escucha bien? Porque puede ser la línea de una sola persona. Ah, va. Desde ahí, Bravo, me dice que sí se escucha. Bien, continuamos entonces. En este caso, les presento aquí una pequeña tarjeta en la que podemos diferenciar topografías de geodesi. Las dos ciencias se dedican más o menos a lo mismo, por la diferencia de que la geodencia abarca extensiones mayores. La topografía lo que no considera es la curvatura de la... Esto implica que la topografía se va a restringir a las facturas un poco más pequeñas que la geodesi. Mientras que, a su vez, la instrumentación que utilizamos para levantamientos topográficos es un poco más sencilla que la instrumentación que necesitamos para hacer levantamientos geodésicos. Y, de hecho, si revisamos bibliografía, vamos a encontrar autores que nos hablan desde los 10 kilómetros. Hay otros que nos mencionan 30 kilómetros para separar la línea entre la topografía y geodesi. Otra curiosidad de la geodesia, como les mencionaba, que ya está si toma en cuenta la curvatura de la Tierra, es que lo que hace es aproximar una figura a la superficie terrestre. No se escucha bien, solo cuando... Vale, me voy a quedar acá cerca de la compu, entonces, para ver que se me escuche bien. Entonces, volviendo al caso. La geodesia, les mencionaba, que es aquella ciencia que sí toma en cuenta la curvatura de la Tierra. Mientras que la topografía no la toma en cuenta. La línea divisoria que tenemos entre estas dos ronda entre los 10 y los 30 kilómetros, depende del autor que se considere. Bien, levantamiento topográfico. ¿Qué es un levantamiento topográfico? Pues, es aquel conjunto de procesos mediante los cuales vamos a obtener la información de determinada superficie terrestre. En este caso, pues, los levantamientos topográficos los podemos subdividir en dos rubros. Los levantamientos planimétricos y los levantamientos altimétricos. Perfecto. En el caso de la planimetría, pues, creo que es un poco intuitivo cuando leemos la palabra planimetría, que nos referimos a un plano. Precisamente, la planimetría alude a aquellos procesos mediante los cuales vamos a levantar exclusivamente datos para un plano de la superficie terrestre. Mientras que, en el caso de la planimetría, nos va a tomar en cuenta también los desniveles que vayan a existir en la superficie terrestre. Esa sería la diferencia fundamental entre estas dos. En el caso de la planimetría, pues, podemos incluir también el concepto de agrimensura, que corresponde a aquella disciplina que se dedica a la medición de terrenos. Y también, a su vez, pues, incluir el concepto de agrodesia, que es aquella disciplina que se dedica a la división de los terrenos. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, está el caso muy común de que cuando una persona tiene determinado terreno y lo va a heredar a sus hijos, entonces, si estos son tres o cuatro, hay que hacer la división de este terreno, lo más común es en áreas idénticas, para hacer justos con los tres o con los cuatro hijos correspondientes. Entonces, ¿qué sucede en ese caso? Gracias. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Gracias. 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 La población urbana crece entre dos a tres veces más deprisa que la población rusa. Y como estamos en nuestro objetivo principal, el poder tener estos conceptos y amarrarlos al tema de arquitectura, cuando hablamos de paisaje, en su totalidad de nuestro terreno, este nuestro terreno, aquí no estaba la propuesta arquitectónica. La propuesta arquitectónica debemos de contemplar estas áreas verdes. ¿Cuál es la importancia del paisajismo? Es poder preservar el medio ambiente. Por consiguiente, el paisajismo ofrece una oportunidad para preservar y proteger el medio ambiente, plantar flora nativa, evitar productos químicos y seleccionar los productos. Seleccionar soluciones. ¿Cuál es la importancia del paisajismo? Es poder preservar el medio ambiente. Seleccionar soluciones. 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 Gracias. 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 Chicos. Ok. Ok. Entiendo que se me escucha ahora. Vamos. Vale. Entiendo que se me escucha ahora. Sí. Ahora. Ok. A ver si vamos a continuar. Vamos a acelerar un poquito para volver. Disculpen allí los inconvenientes. Volviendo a tema. Vamos. Vamos. Vamos a iniciar de cero para. Para. Para no. No perdernos. El objetivo. Pues ya les había comentado que lo que esperamos de esta clase es que ustedes. Tengan los conocimientos básicos de topografía, geometría y cómo aplicarlo. Para. Para. Para realizar levantamientos topográficos para la vida práctica en sí. Topografía y geomática son términos homólogos actualmente. Dado que geomática se empieza a. A considerar hace alrededor de siete años. Por ahí por el dos mil tres o dos mil catorce surgió el término en francés geomatique que es la suma de geo que significa tierra e informática que son todos aquellos procesos que le damos a los datos para producir más información geográfica. Topografía, pues, es aquella ciencia que nos permite graficar la superficie terrestre. Más técnicamente podemos decir que es aquella ciencia, tecnología y arte de representación de la superficie terrestre. La topografía se divide de la geodesia. Mediante la longitud o extensión de tierra que pretendemos medir. ¿Por qué? Porque la topografía no toma en cuenta la curvatura de la tierra. Mientras que la geodesia sí. Esto implica que la topografía nos va a permitir hacer levantamientos de no más de diez, treinta kilómetros. Depende del autor que veamos. En el caso de la geodesia, pues, como ustedes bien saben, la tierra no es una esfera perfecta, sino que tiene sus variantes. Y la figura geométrica más aproximada a la tierra, pues, está clasificada como un geoide, que es más o menos como que tengamos una elipse y la hagamos hacer girar sobre un eje. Y eso lo que nos va a generar es una especie de esfera achatada en los polos y ensanchada en el ecuador. Si recordamos, pues, el ecuador es aquella línea imaginaria que divide a la tierra en dos. Por su parte, los levantamientos topográficos los podemos realizar en dos vertientes, planimétricos y altimétricos. Los levantamientos planimétricos se enfocan exclusivamente en las dimensiones planas de los terrenos. Mientras que la altimetría me va a tomar en cuenta aquellas diferencias de alturas que puedo tener. Por ejemplo, si pensamos en una cancha de fútbol, nos vamos a dar cuenta que es una superficie bastante plana. Entonces, en ese caso, la información que requerimos no va a ser significativa en alturas. Entonces, bastaría con un levantamiento planimétrico. Mientras que, si pensamos en un terreno inclinado, pues, ahí va a ser imprescindible tomar en cuenta las alturas diferenciales que va a tener mi terreno. En la vida práctica es raro que trabajemos solo planimetría. Casi, casi para cualquier proyecto vamos a necesitar levantamientos altimétricos. En ese caso, pues, les puedo hablar de carreteras, líneas de drenaje, líneas de agua potable, líneas eléctricas, plantas de tratamiento de agua potable, plantas de tratamiento de agua residuales, edificios. Para todos vamos a necesitar levantamientos altimétricos, no solo planimétricos. Y en el caso de la planimetría, pues, podemos adicionar aquí dos subramas o dos disciplinas. La agrimensura, que es aquel estudio y aplicación de procesos de cálculo de áreas de terrenos. Y la agrodesia, que es aquella disciplina que se dedica a la división de terrenos. ¿Qué es lo que sucede con la agrodesia? Pues, les comentaba previamente que un ejemplo típico de esto es cuando se va a heredar un terreno y entonces necesitamos, por ejemplo, el heredero le va a ceder a sus hijos, que son tres, un terreno. Entonces vamos a necesitar subdividir este terreno en tres partes iguales. Es allí donde tenemos que tener los conceptos claros para poder hacer una partición de terrenos. Bien, continuamos. ¿Qué relación tiene la topografía con otras ciencias? Pues, la topografía, si bien no es algo que vamos a tener que trabajar conjuntamente con otras aplicaciones, la topografía es una ciencia que va previa a muchos campos, porque vamos a necesitar topografía para mucho, mucho. En realidad se relaciona con demasiadas ciencias. Aquí, pues, yo les pongo algunas de las ciencias con las cuales se relaciona. Ingeniería, pues, ya les comenté que para cualquier proyecto de ingeniería vamos a necesitar topografía. Puentes, por ejemplo, arquitectura, edificios, casas, hoteles, cualquier cosa que se les ocurra. Vamos a necesitar topografía. La topografía, a su vez, se avala o se coayuda de la matemática con varias de las subramas que tiene la matemática. Una de las fundamentales es la geometría, otra es la trigonometría, la aritmética y el álgebra. De hecho, por ahí existe también el concepto de topografía como la aplicación de trigonometría y geometría a la medición de superficies terrestres. Por su parte, la física, la cual engloba tanto óptica como eléctrica. Pues, en el caso de la óptica, prácticamente todos los aparatos que utilizamos hoy en día para hacer levantamientos topográficos tienen un fundamento óptico para realizar la medición de los datos. Lo mismo para la eléctrica. Todo funciona hoy en día con electricidad y, a su vez, los proyectos de electricidad requieren de topografía. La cartografía, que es aquella ciencia que estudia los mapas o cartas geográficas y también cómo los trazamos o cómo los realizamos. Agronomía, que es tan amplia la rama de la agronomía. Actualmente se avala mucho de lo que les mencionaba en el caso de la geomática porque actualmente la tecnología más reciente que tenemos para hacer levantamientos topográficos son los drones. Entonces, para ayudarse la agronomía con la fotogrametría, aquí integramos la otra ciencia, es que la fotogrametría lo que nos permite es obtener información topográfica y no sólo topográfica, de extensiones muy grandes de tierra, para los cuales con métodos convencionales se nos limitaría o tendríamos mucha extensión de tiempo para tener que levantarlos. De la mano la fotointerpretación. Esto también va muy de la mano con la geomática. Son todos aquellos procesos que le tenemos que dar a las fotografías que podemos obtener mediante fotogrametría para poder ya producir otro tipo de información. Por darles un ejemplo, actualmente en bastantes ingenios lo que se utiliza es que hacen un barrido fotogramétrico para ver el estado de las plantaciones y en función de, por ejemplo, colores de las plantas, van determinando en qué zona puede haber algún problema o qué zona se está desarrollando de mejor manera. Les mencionaba ya la óptica en el caso de que todos nuestros aparatos necesitan de óptica para trabajar. De hecho, las fotografías que toman los drones se fundamentan en los conceptos de óptica para realizar tanto para tomar los datos mediante refracción. Electrónica, pues todos los aparatos que tenemos hoy en día necesitan de electrónica para trabajar. A su vez, la mecánica. Si damos un ejemplo muy sencillo de mecánica, podríamos estar hablando del trípode de una estación total o de un teodolito. Bien. Ahí estaríamos con la relación que tienen con otras ciencias. Vamos a hablar ahora de la geometría básica. Si nos vamos a los fundamentos de geometría, podemos recordarnos de la figura fundamental de la geometría, que es el punto. El punto es aquel elemento geométrico casi que indivisible, ¿verdad? Que precisamente lo podemos definir como aquella figura geométrica que carece de ninguna dimensión o longitud. No tiene área ni perímetro. Y este nos sirve para ubicar puntos en el espacio, para ubicar direcciones en el espacio o sí, ubicaciones en el espacio. ¿Qué sucede? Si nos pasamos al siguiente nivel, podríamos empezar a hablar de líneas. Las líneas las podemos definir como aquella sucesión de puntos en una dirección. Y también, ¿cómo podemos crear una línea? Pues si yo sostengo un punto y lo desplazo en determinada dirección, pues lo que voy a obtener resultante es una línea. Y la característica de la línea es que posee una única dimensión. Como ustedes sabrán, pues líneas hay sin fin de figuras. Línea recta, línea curva, línea zigzag, y la trayectoria que se nos pueda ocurrir. Si pasamos al siguiente nivel, si hablábamos que el punto no tiene dimensión, la línea tiene una dimensión, el siguiente nivel serían dos dimensiones. Dos dimensiones necesitamos para formar un área o un plano. En este caso, pues precisamente, es el resultado de desplazar en una dirección una línea. Y para hablar de planos, pues también tenemos un sinfín de figuras, un círculo, un cuadrado, un rectángulo, un triángulo. Y su característica es que tiene dos dimensiones. El siguiente nivel, si hablábamos de sin dimensión, una dimensión, dos dimensiones y tres dimensiones, caemos al mundo en el que vivimos. Volúmenes. Y este es el resultado de proyectar un área o un plano en determinada dirección. Y pues como ustedes ya sabrán, hay sinfín de figuras geométricas volumétricas, pirámides con los cilindros, esferas. Acá les tengo un esquema sobre cómo se formaría. Entonces, si yo tengo un punto, y ahora ese mismo punto vengo y lo desplazo en determinada dirección. O sea... O sea... Entonces, inicialmente tengo un punto, y lo desplazo en una dirección, lo que me resulta es una línea. Análogamente, si esa misma línea yo la tengo acá abajo, y la desplazo en esta dirección, más o menos ahí me salió algo torcida la brechita, pero en esa dirección, lo que obtengo es un área. Y análogamente, si ese mismo área yo la desplazo en una dirección, vertical aquí, lo que voy a obtener es un volumen. Y aquí les tengo algunos ejemplos de cada uno de ellos. Para qué nos sirven, quiero decir. En el caso de los puntos, lo que mejor se me ocurre son ubicaciones. Por ejemplo, una tienda. Por ejemplo, actualmente con el Google Maps, fácil, ubicamos la tienda, la gasolinera, lo que se les ocurre. Entonces, ahí vemos muy práctica la utilidad del punto. En el caso de líneas, en términos prácticos, podemos hablar de carreteras, líneas de drenaje, líneas de agua potable, redes de agua potable, redes de bombeo, líneas de bombeo, perdón, ríos, entre otros, perímetros de algún terreno. Por su parte, en el caso de áreas, pues lo más práctico es hablar de áreas de terrenos o áreas constructivas. Y en el caso de volúmenes, pues, ustedes sabrán que hay un sinfín de volúmenes que podamos medir. Agua, gasolina, los materiales de construcción. Bien. Estoy al pendiente. Y si les surge alguna duda, me la ponen en el chat y vamos viendo. Ahora, aquí vamos con un concepto muy, muy, muy interesante, que es un ángulo. Si nos ponemos a pensar cómo definir un ángulo, a veces puede ser un poquito abstracto, pero un ángulo lo podemos definir como aquella abertura que existe entre dos líneas que se cortan en un punto en común que le denominamos vértice. Generalmente los ángulos los podemos trabajar en tres sistemas, sexagesimal, radial y centesimal. Acá yo tengo un círculo. Si estamos hablando de que yo puedo definir un ángulo en cualquiera de estos tres sistemas, ¿qué es lo que hacemos? Esta circunferencia, el sistema sexagesimal lo que hace es dividir esta misma circunferencia en 360 grados. Entonces, si yo hablo de estos cuatro cuadrantes que les coloque acá en las diapositivas, entonces yo puedo asumir que este primer cuadrante va a tener 90 grados, el segundo cuadrante va a tener otros 90, 90 y 90 son 180, por ende media circunferencia son 180 grados. Si le adicionamos este tercer cuadrante vamos a sumar 180 más 90, llegamos a 270 grados y la circunferencia completa serían, como les había mencionado, 360 grados. Cuando hablamos del sistema radial, es exactamente lo mismo con la diferencia de que el sistema radial lo que hace es dividir esta circunferencia en 2pi. ¿Por qué en 2pi? Porque precisamente ese es el factor que resulta de dividir el perímetro de esta circunferencia dentro de su área. Ok, no veo ninguna duda, entonces continúo. Y en el caso del sistema centesimal, pues lo que hace es dividir esta misma circunferencia entre 400 grados. Entonces, cuando queremos transformar grados de un sistema a otro, es tan sencillo como saber cualquiera de estas relaciones que les acabo de mencionar. Por ejemplo, acá en color rojo les voy a colocar el sistema sexagesimal. Por ende, yo tendría aquí 90 grados. ¿Verdad? En el sistema radial, lo voy a colocar en azul, tendría, si yo sé que 2pi es toda mi circunferencia, la mitad de mi circunferencia sería pi, y por ende, un cuarto de circunferencia sería pi... medios, ¿verdad? Pi... medios. Uy, va a salir mal ese vaso. Pero, pi medios. medios. Ahora, en el sistema centesimal, si decimos que la circunferencia está dividida en 400 grados, entonces, el primero va a tener 100, el segundo otro 100, y el tercero otro 100, y así sucesivamente. Por ende, en este caso, en el sistema centesimal, yo tendría aquí 100 grados. ¿Verdad? Y así podría ubicar yo cualquiera de estos vértices. Acá tendría 180 en el sistema sexagesimal, tendría pi para el radial, y tendría 200 para el centesimal. Y con cualquiera de estos valores, yo puedo obtener cualquier otro ángulo, haciendo simplemente una regla de 3. Por ejemplo, si 90 es a pi medios, ¿cuántos? Sería 45. Entonces, de esa manera, resolviendo la ecuación, yo podría obtener, el ángulo, en el sistema radial. No sé, las diapositivas. Mmm, al ver, creo que eso sí, habría que ver. Porque, yo tengo acá también la presentación, en lo que ustedes ven, y, creo que se mira bien. Estoy atento ahí, si alguien más me dice, que se ven borrosas las presentaciones, pues, checamos. Voy a tratar de hacer un poquito más grande esto. Bien. Continuando con los ángulos, aquí podemos ver la clasificación de ángulos general. Aquel ángulo, que es menor de 90 grados, es el agudo. Aquel ángulo, que es exactamente de 90 grados, es el recto, que éste le da el nombre a un triángulo por ahí, que se llama precisamente, triángulo rectángulo. Podemos ver aquí, el ángulo obtuso, que es aquel que es mayor de 90 grados, el ángulo llano, que es de 180 grados exactos, el óblico, que es mayor de 180, y el perigonal o completo, que corresponde a un ángulo de 360 grados, o 2pi, o 400, según el sistema del que estemos hablando, ¿verdad? Ok. Acá tenemos dos conceptos interesantes también, el ángulo convexo, y el ángulo cóncavo. ¿Qué sucede con estos dos? Pues la definición nos dice que el ángulo convexo, es aquel ángulo menor de 180 grados, y el ángulo cóncavo, es aquel mayor de 180. Entonces, en estos ejemplos, si bien es fácil observar que este primero, corresponde a un ángulo agudo, porque es menor de 90, este corresponde a un ángulo recto, porque tiene 90, este corresponde a un ángulo llano, porque corresponde a 180, este corresponde a un ángulo obtuso, por ser más de 180, perdón, por ser más de 90, a su vez este también, este correspondería. Solo permítanme, voy a checar ahí, si no tienen preguntas. Se ven bien las diapositivas. Perfecto. Bien. Les mencionaba. Y en este que tenemos un ángulo, perigonal o completo. Pero sucede que, con los dos conceptos que les mencionaba aquí arriba, el ángulo convexo, y el ángulo cóncavo, podemos ver, que en el caso de convexos, me clasifican, estos, por ser menores, de 180 grados. Y este me clasifica como cóncavo, junto, con este otro. Entonces, ahí nos podemos dar cuenta, que un ángulo, puede ser clasificado, de dos maneras distintas. Y que, en el conjunto, digámoslo así, de los ángulos convexos, está integrado el ángulo recto, el ángulo agudo, y el ángulo, obtuso. Bien. Aquí vamos a un concepto, muy interesante. ¿Qué es medir? Si nos vamos a tiempos arcaicos, por así decirlo. Lo primero que hacíamos, era, lo que tuviésemos a la mano, utilizábamos para medir. Por ende, el concepto, que tenemos de medir, es, comparar, un fenómeno, el fenómeno, el fenómeno en cuestión, con un parámetro conocido. ¿Y cuántas veces, este fenómeno, corresponde a mi parámetro conocido? Seguramente, ustedes, habrán escuchado, de las dimensiones, como pie, milla, este, codos. Seguro, cualquiera de ustedes, cuando no tiene un metro, no tiene con qué medir, con qué medimos, con la mano, y decimos, son tres cuartas, una cuarta, no sé. Entonces, medir, no es más, que comparar, el fenómeno, que deseamos medir, con un parámetro conocido. Y, hemos utilizado, lo que tenemos a mano. Ok. Dicho eso, en cuestión, de los sistemas, de medición, nos podemos referir, a dos sistemas, globales fundamentales. El sistema inglés, y el sistema internacional. Si bien, cualquiera de estos dos, tiene su unidad de medida, para cada una, de las dimensiones físicas, entiéndase, entiéndase, velocidad, peso, fuerza. Nosotros, nos vamos a restringir, en topografía, principalmente, a, medidas de longitud. Y, en este caso, pues, las medidas de longitud, para el sistema internacional, es el metro, y para el sistema inglés, tenemos pies, y pulgadas. Acá, pues, les presento yo, algunas medidas antiguas, como les mencionaba, el pie, dedo, palmo, codo, grado, paso, actus, y milla. Curiosamente, actualmente, todavía utilizamos, el concepto de milla, pero es milla inglesa. Esta milla, está referida, como mil pasos. metros. Mientras que, la milla convencional, que nosotros, conocemos hoy en día, corresponde, a mil seiscientos nueve metros, ¿verdad? Por su parte, acá, tenemos algo muy interesante. Les decía que, la medida fundamental, en el sistema inglés, en el sistema internacional, es el metro. Metro. Pero, sería muy extraño, que, por ejemplo, si pensáramos, en bacterias, por ejemplo, y quisiéramos, medirlas, yo les dijera, ah, esta bacteria, mide, 0.0000005 metros. Es muy complicado. Para ello, se desarrollaron, estos prefijos. Entonces, si el metro, es nuestra base, y queremos ir, a medidas pequeñas, empezamos, y dividimos, por ejemplo, entre cien, perdón, entre diez, y obtenemos, decímetros. Entre cien, centímetros. Si dividimos, en mil, milímetros. Si dividimos, en, un millón, tendremos, micro, micrómetro. Quizá la aplicación, más común, que podemos ver, en estos, son los microscopios, ¿no? Todavía, hay, hay prefijos, más hacia abajo, y más hacia arriba, pero, que salen, tal vez, un poco, de las dimensiones, con las cuales, nosotros vamos a trabajar. Podría, podría mencionarle, por ejemplo, hacia abajo, el nanómetro, que, es un metro, dividido, en, mil millones. Y si nos vamos, para arriba, tenemos, hecto, para cien, hectómetro, kilo, para mil, kilómetro, mega, para un millón, megámetro, metro, y así, sucesivamente. Voy, checando, si no hay preguntas. Perfecto, si hubiesen preguntas, me las pueden poner, ahí en el chat, y volvemos. Acá, les planteo, solo las equivalencias, que tenemos, de longitud de área, por ejemplo, un micrón, que es, una milésima de micrón, una milésima de milímetro, un milímetro, que es una milésima de metro, o puede ser, una décima de centímetro, un centímetro, que es una décima, una centésima de metro, o pueden ser, diez milímetros. En el caso de la pulgada, pues, creo que todos sabemos, que una pulgada, son 2.54 centímetros, o 0.0254 metros, un pie, que son 30,49 centímetros, o 12 pulgadas, que tal vez, lo manejamos más, con las 12 pulgadas, un metro, que son 100 centímetros, metros, una cuadra, que son 125.39 metros, una milla, que precisamente, era lo que les decía, 1.609 metros, un kilómetro, que son 1.000 metros. Y mientras tanto, las equivalencias de área, pues, podemos tener un metro cuadrado, que son 10.000 centímetros cuadrados, o, ¿qué sería?, una diez milésima de hectárea, un área, que son 100 metros cuadrados, una hectárea, este, que les quede, bastante grabado, que es una dimensional, que se utiliza mucho, para terrenos grandes, son 10.000 metros cuadrados, una pulgada cuadrada, que son 6.45 centímetros cuadrados, un acre, un pie cuadrado, aquí miramos, 144 pulgadas, ¿de dónde sale eso?, porque son 12 pulgadas de un pie, por otras 12 pulgadas de otro pie, 12 por 12, 144, ¿no?, un kilómetro cuadrado, que son 100 hectáreas. Ok. Aquí, vamos a bifurcar la topografía, en dos ramos fundamentales, los levantamientos topográficos, y los replanteos topográficos. requerimos, prácticamente, de la misma matemática, geometría, trigonometría, para hacer los dos, e inclusive, la misma instrumentación, pero, se diferencian, porque, uno, en este caso, el levantamiento, radica, en que voy yo al campo, y trato de obtener información de campo, mientras que replanteo, es lo contrario, yo voy a campo, porque, ya tengo información, y la quiero trasladar, a ese campo, ¿sí?, entonces, acá, les tengo, a ver, les tengo dos, dos imágenes sencillas, en este caso, pues, podemos ver un terreno, de sembradío convencional, en donde, en este, yo quisiera hacer un levantamiento, entonces, yo voy a llevar mi aparato, y voy a, registrar toda la información, de ese terreno, para posteriormente, llevarme la gabinete, y, trabajar con ella, lo que corresponda, si quiero poner una casa, o, habría que ver qué proyecto, pero, esa es la idea, el levantamiento, es cuando yo tomo información, del sitio, mientras que replanteo, veamos, veamos el proceso de trabajo, tengo yo el terreno, voy a hacer el levantamiento topográfico, y pensemos, por ejemplo, en una casa, diseño mi casa, y, ahí está el arqui, que se echa, con su diseño bien interesante, y le hace desniveles, en el primer nivel de la casa, pues, tiene desniveles, la sala está más alta, y, qué sé yo, y entonces, cuando yo quiero trasladar esta información, a mi campo, lo que necesito, es un replanteo topográfico, para ir, y decir, bueno, aquí va a estar ubicado, este muro, o qué sé yo, entonces, en ese caso, pues, el replanteo, va muy de la mano, con el trazo, convencionalmente, cuando tenemos, edificaciones pequeñas, pues, generalmente, no se hace un replanteo topográfico, sino se hace solo el trazo, pero cuando ya tenemos, por ejemplo, sistemas de agua, sistemas de drenaje, líneas de, líneas eléctricas, tal vez no tanto, pero podría ser, plantas de tratamiento, o elementos que requieren de mucha exactitud, si y solo si, tenemos que hacer un replanteo topográfico, entonces, aquí, como podemos observar, lo que ya trazaron, basado en el replanteo, es la cimentación del edificio, que se pretende levantar acá. Bien, les mencionaba, ¿qué necesitamos, para hacer un levantamiento topográfico? Pues, obviamente, lo que voy a necesitar, es instrumentación, en este caso, el aparato más común, que se utiliza hoy en día, es estación total. Podría ser, que se utilice también, un todolito digital, pero, por el orden de precios, probablemente, es más accesible, es más accesible, en términos de costo-beneficio, por así decirlo, una estación total, porque, el trabajo que nos toca hacer, en gabinete, con el levantamiento, del todolito, es un poquito más laborioso, que, la estación total, y también, se adjudica, cierto, un poquito mayor, pero, con ambos se puede, con ambos se puede levantar, eh, topografía, y, cuando vayamos a hacer un levantamiento, siempre, 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 tenemos que llevar estacas, o trompos, porque, porque siempre tenemos que dejar, cuando menos, dos puntos de referencia, esto lo vamos a ver, un poquito más adelante, pero, sí, solo, siempre tenemos que dejar, dos puntos de referencia allí, los clavos nos sirven, porque, si vamos a hacer un trazo, pues, hay que hacer los puentes, lo que corresponda, pero, los clavos, nos funcionan, porque, en las estacas, que dejemos de referencia, tenemos que venir, a ver, que tal, me sale mi estaquita, acá, vale, ahí estaría la estaca, ¿no?, y, a esta misma estaca, yo le tengo que dejar, un punto de referencia, entonces, ahí pongo mi clavito, ahí, porque no va a ser, toda el área, de la planta de la estaca, la que voy a utilizar, sino, tiene que ser un punto fijo, esto nos sirve, por ejemplo, cuando son topografías, muy grandes, y tenemos que ir, el primer día, y bueno, dejamos, terminamos a las 6 de la tarde, y, hay que seguir al día siguiente, entonces, se dejan esos puntos de referencia, mediante estos, pintura, porque, ya en campo, a veces, los terrenos, pueden ser muy extensos, o, muy uniformes también, y entonces, es difícil encontrar una estaca, que se dejó, si no se deja bien señalada, entonces, a esto, uno lo que hace, es venir, y ponerle, generalmente, pintura roja, funciona bastante bien, entonces, dejamos nuestra estaca, y, alrededor, dejamos todo pintadito, para que, lo podamos ir a buscar, al día siguiente, si no se pierden, las, las referencias, Arlen Membreno, tenés toda la razón, un RTK, y drones, también están a la vanguardia, del día de hoy, era lo que les mencionaba, con fotogrametría, y, fotointerpretación, de hecho, por darte un caso particular, un colega allí, en un ingenio, tenían el problema, de que, los camiones recolectores, de la siembra, se dañaban, porque, como el terreno, era muy extenso, había piedra, entonces, cuando los camiones recolectores, se estaban dañando, porque llegaban, y chocaban, con las piedras, entonces, lo que hizo este compañero, desarrolló una aplicación, y mediante fotogrametría, barrieron todo el terreno, y mediante fotointerpretación, ubicaron las piedras, y entonces, ya se mandó a gente, para que, extrayeran esas piedras, y ya no se dañaran los, los camiones, por darte un, un ejemplo, de aplicación muy, muy reciente, del que, del que supe, así también, por ejemplo, lo del mapa del COVID, esa es otra aplicación, de fotogrametría, o, si, si han visto ustedes, los mapas del MAGA, donde tenemos, tipos de suelo, uso de suelo, sonificación sísmica, todo eso va de la mano, con, con geomática, porque estamos ubicando, geográficamente, mucha información, que posteriormente, le vamos a dar interpretación, en el caso de lo que mencionas, Arlen, del RTK, precisamente el RTK, lo utilizamos de la mano, con los drones, porque, si bien los drones, nos barren, y nos toman, todas las fotografías, tienen mucho error, el RTK, lo que hace, el RTK, es un, GPS, pero de precisión, los RTK, están rondando, tal vez como, tal vez como, en uno, uno y tres centímetros, de error, por allí, entonces el RTK, lo que nos permite, es que cuando yo, barro con el, con el, drone, ubico, puntos de referencia, y ya con estos, puntos de referencia, cuando, le doy tratamiento, a mis fotografías, ya me sirven, de ajuste, entonces el error, de la fotografía, del drone, que podría rondar, entre no sé, uno y dos, o tres metros, lo ajusto, con el RTK, y ya resulta, mi fotogrametría, con un error, menor, de un centímetro, más una parte, por millón, por darte una idea, pero si, tienes toda la razón, actualmente, condones, es una tecnología, muy, muy de vanguardia, si todavía, nos vamos más avanzados, actualmente, tenemos tecnología, de radares, y también el IDAR, exactamente, exacto, exacto, solo que el IDAR, así como les mencionaba, de, cómo se forman, las figuras geométricas, en el caso del IDAR, es precisamente, un barrido, de una línea, y entonces, el barrido, de esta línea, la información, que me entrega, es una superficie, si, tenés toda la razón, el IDAR, es decir, yo, creo que, lo, del IDAR, la única aplicación, que yo he visto, aquí en Guatemala, fue el estudio, que se realizó, acá en Petén, para obtener, la ubicación, de todo ese conjunto, de pirámides, porque, por la densidad, de plantaciones, perdón, de vegetación, no se podía llegar, pero con IDAR, si lo hicieron, toda la razón, Arlene, perfecto, continuamos, bien, en este caso, pues, les mencionaba, el replanteo, también vamos a necesitar, estas mismas herramientas, porque entonces, cuando yo quiero ubicar, un punto en mi superficie, del terreno, entonces, mediante el aparato, pues, le voy diciendo, ahí a mi cadenero, échese otro poquito, para atrás, a la izquierda, a la derecha, y ya cuando tenemos el punto, con la plomada, podemos tirar el punto vertical, o incluso, con estaciones totales, podemos ubicar el punto, ya en el suelo, y ya ponemos ahí, nuestra estaca, y luego, nuestro clavito, ¿sí? Bien, la cal, pues, que es lo que utilizamos, generalmente, para trazar, y lo de pescar, que se utiliza, también mucho, para el trazo, y, bien, llegamos aquí, a lo que denominamos, como referencias, y monumentos, era lo que les decía, hace dos o tres diapositivas, que vamos a ver, en topografía, es imprescindible, que dejemos, referenciada, nuestra topografía, convencionalmente, lo que se hacía, era, orientarnos, al norte magnético, el problema, actual, de orientarnos, al norte magnético, es que tiene cierto error, actualmente, lo más práctico, les diría yo, es, georreferenciarnos, con una coordenada, entonces, por ejemplo, ubico yo, una miestaca, le tomo coordenadas, actualmente, podemos tomar coordenadas, incluso con whatsapp, o con google maps, perdón, que si bien, tiene un error, es un poquito, más práctico, que con el norte, norte magnético, ahora, idealmente, si pudiéramos, utilizar un RTK, para georreferenciarnos, pues que bueno, verdad, ahora, ahora que recuerdo, aparte de los RTK, si mal no estoy, está el RPK, uno de los dos, es estático, entonces, yo tomo mi medición, ahorita, y ya en gabinete, pues registro mi información, y listo, mientras que el otro, es dinámico, entonces, yo estoy en campo, y me está mandando información, a través de, de internet, por así decir, tú lo checo ahí, si no tienen más, ah, perfecto, ok, hasta ahí estamos, ok, volviendo a tema, entonces, cuando estamos haciendo, un levantamiento, topográfico, como les decía, por lo, si vamos a cambiar, solo entre días, lo que hacemos, es dejar una estaca, bien ubicada, que sea una estaca, que nadie nos vaya a mover, para poder volver, al día siguiente, tiene que ser dos, perdón, y poder, poder referenciarnos, a ella, idealmente, si pudiéramos, hacemos un, cilindrito de concreto, con una subarilla, y entonces, ahí donde está la varilla, pues tenemos nuestro punto, ya, cuando estamos haciendo, por ejemplo, replanteos, o, en el caso de carreteras, ubicamos bancos de marca, bueno, en general, ubicamos bancos de marca, y estos bancos de marca, precisamente, son, objetos, que no se deberían de mover, o, tienen que ser muy difíciles de moverse, para que si nos sirvan de referencia, entonces, pueden ser, estos cilindritos, pónganle de un metro, de profundidad, y, los dejamos ahí, fundidos, y, si tenemos opción, aparte, del puntito, que, que podemos ver aquí, le podemos colocar, las coordenadas, que tengan, y si tenemos, la cota de referencia, pues le ponemos, su cota de referencia aquí, para poder, hacer replanteos, a futuro, aquí, las imágenes, que les coloco, esta que está aquí arriba, son los monumentos, que nos dividen, a Guatemala, y a México, y este que está aquí abajo, es el monumento, que divide, a El Salvador, de Guatemala, este último, que tenemos acá abajo, es un monumento, que está, en un parque de acá, de Quetzaltenango, que es el parque Avento Juárez, y que precisamente, en la base, de este monumento, vamos a encontrar, algo semejante a esto, donde tenemos, donde tenemos, precisamente, nuestro banco de marca, a donde nos podemos referir, este, bueno, otra, otra cuestión interesante, también está en que, para georreferenciarnos, podemos utilizar, dos, dos sistemas, principalmente, coordenadas geográficas, o coordenadas UTM, acá en Guatemala, también hace algunos años, empezaron a trabajar, con coordenadas GTM, que lo que hacen, las coordenadas GTM, es más o menos, hacer una equivalencia, de las coordenadas, geográficas, pero, de tal manera, de que no tengamos, como que, coordenadas negativas, y en el caso, de las UTM, pues, el concepto, de las UTM, como ustedes ven, que la Tierra, les mencionaba, que es un geoide, es difícil, representar, una figura, esférica, de por sí, en un plano, entonces, las coordenadas UTM, de cierta manera, me, me recortan, varias franjas, de la Tierra, y con ellas, ya lo podemos representar, en una superficie plana, la Tierra, Julio, en Petén, fue que hicieron, el estudio con LIDAR, y, bien, les dejaba aquí, unas cuantas preguntas, de estudio, son sólo, como referencia, qué es la topografía, cómo definirían, un ángulo, y qué, qué es medir, cómo definiría, el concepto de punto, en qué se diferencia, un levantamiento topográfico, de un replanteo topográfico, les voy a poner, acá en el chat, un enlace, en el que, los va a redirigir, a, a un grupo de, de Telegram, y allí, en ese grupo, les voy a estar posteando, las diapositivas, por si, no recuerdo quién me preguntaba, las diapositivas, las diapositivas, ahí se las voy a postear, no sé si tienen, alguna otra pregunta, y si no, pues, a pesar de los inconvenientes, técnicos ahí, gracias, a Dios, pues ya, culminamos, con el contenido, del día de hoy, creo que hay un video, de cómo, fíjate que, fíjate Mario, que, de hecho, hay un documental, en el que muestran, cómo se realizó, la medición, el documental, va más encaminado, a las, al conjunto de pirámides, que se registraron allí, pero la verdad, es bastante interesante, es una tecnología, muy, muy, de mucha vanguardia, y, hasta donde yo sé, en la capital, creo que sí, ya hay más de alguna persona, que se está dedicando a eso, fíjate, ahora, más acá, en suroccidente, de lo que yo, sí sé, es, eh, levantamiento, con drones, se está poniendo, bastante, se está proyectando bastante, ah, miren, qué interesante, Arlen comenta allí, que, ellos están probando LIDAR, para altimetría, y diseño de plantaciones, de palma, en efecto, era lo que les mencionaba, la industria agronómica, es la que, está puntuando mucho ahí, porque les conviene, porque, ellos, ellos ven mucha aplicación, por las grandes extensiones, que tienen, qué genial, me, me parece muy interesante, darle, tu, tu comentario, sobre, sobre, que ya están innovando, con LIDAR, para plantaciones, eso está muy bueno, muy, muy bueno, pues, no sé, si alguien más, tenga alguna duda, alguna, observación, eh, estaría bien, que repasen, sus conceptos básicos, de geometría analítica, principalmente rectas, que es lo que más, vamos a ver, acá en topografía, eh, conceptos básicos, de geometría, y trigonometría, para, para ir, estar ahí al hilo, y, pues, considero que, como les digo, a pesar de los inconvenientes, técnicos, que culminamos, el contenido, que estaba preparado, para el día de hoy, y, si no hay ninguna, otra observación, pues, hasta aquí, llegaría la clase, del día de hoy. muy bien. Muy bien. Perfecto. Muy bien, chicos. Muy amable, bailar. Perfecto. Entonces, nos estamos viendo, la próxima semana. Perfecto. Vamos a preparar ahí, bastante, bastante bien, la próxima clase, para, para estar ahí al día, con los contenidos. Y pues, ya que no, ninguna otra duda, me, no, no está caído. Eh, fíjate que, el grupo, solo, solo tiene, solo yo tengo acceso, a publicar, digamos. Entonces, ahí, lo único que vas a poder hacer, es ir y descargar los archivos, que yo vaya subiendo. Perfecto. Si hubiese algún inconveniente, con lo de las diapositivas, pues, lo hablamos la siguiente clase, y miramos la manera de, de trasladarle las diapositivas a ustedes. Perfecto. Entonces, hasta aquí llegamos, chicos. Ah. Perfecto. Voy. Sí. Perfecto. Tienes razón, Juan. Ok. Entonces, me dicen ahí, que el enlace está caído, pero, no creo. Ahora lo voy a verificar. Si el enlace está caído, se los adjunto la próxima semana, pero, no, el enlace no está caído. Lo acabo de verificar y está, está bien. Perfecto. Entonces, nos vemos la próxima semana. Que tengan buena tarde. la próxima semana. No. No. No.